mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos feliz día de andar aquí en esta hermosa tienda de burlington ya tienen ropa nueva se acuerdan que le dimos una buena esculcada esta sección y les dije que no había casi marcas miren aquí tienen esta de cuellito 20 dólares por ella de la marca GKNY esto se siente como aplasticado tiene cierre aquí al frente en color rosadito tamaño mediana y luego tienen esta otra 20 dólares de la marca náutica bien hermosa y la tienen en rojo también miren ese color tan bello como la ven como que enviaron toda la camionetada de náuticas 20 dólares la tienen en este color salmoncito con quiero decir que es azul marino como que se me tuercen los ojos pero si es azul marino 20 dólares brinquémosla para acá una tommy de cuellito también miren eso 25 dólares en color rosadito y luego la tienen así en este color cremita 20 dólares como la de súper precios y súper bella la mercancía una seca en un color lilita 17 dólares como les digo estas tiendas tiene que andar uno como quien dice viviendo aquí visitando los todos los días 13 por esta para encontrar buena mercancía 15 fuerte que no hay otra de 15 mismo precio otra mismo precio y una puma en 11 dólares está bien negro pero negro este color miren una tommy diferente sale a 17 dólares todo esto que les estoy mostrando es tamaño mediano ok otra de 15 y tiene cierre aquí en la parte del frente nos movemos de sección a ver si encontramos más creo que estas fue las que les enseñé el otro día miren y parece que también les llegaron algunas 10 aquí como que mire 10 con dorado 17 dólares cómo se siente esto regular y luego tienen que es así en 15 dólares como no ni qué hermosura se tiene un trato ni otra puma bien hermosa 15 dólares por eso se queda uno con la boca abierta y no es nada más que lo estoy diciendo por decirlo sino que si se queda uno como guau cómo puede ser que les haya llegado tanta mercancía diferente en unos guillitas bueno vamos a darle para acá de la marca tommy help figure es un rosa bajito salen a 17 dólares por éstas y luego tienen éstas que son de 25 dólares de la marca tommy parece que éstas y las tienen en todos los tamaños miren eso lo que me gustan más las que tienen los tres colores aquí porque tienen así y luego tienen así están mucho más bonitas esas luego miren lo que me tengo de encontrar aquí son chamarritas estas de 25 dólares y luego tienen esta de rebel así que son de 25 también pero miren éstas de tommy jerry son como rompevientos esto es tamaño grande y es de 20 dólares y luego la tienen de nickelodeon mismo precio y también tamaño grande que diferente de verdad me encantaron a ver que se está bien calientita en tamaño grande sale 25 dólares miren eso hay que rico se antoja miren en la sección de suéteres también hay estos 30 dólares es un color medio diferente o uno de michael kors 25 dólares pero este solamente es la sudadera no es no tiene gorrito pues un x 17 dólares entre su gorrito y es así en tamaño grande una chamarrita de 20 dólares con botón al frente y que en white de 25 dólares este dice que es de 13 dólares y dice new york aéreo bien hermoso nada más que no le miro el precio a este o aquí lo tiene en la manga 17 dólares por él truth and theory me gusta por las letras de color rosaditas que tiene combina muy bien con el negro negro 17 dólares por el otro de equis de cuánto eres de equis no tiene el precio aquí lo tiene este 17 dólares es un negro pero negro que como les digo mi celular les echa mentiras por eso es que se los tengo que estar repitiendo una y otra vez tamaño grande pero este como que yo lo miro como acinturado como para mujer algo así 20 dólares por es miren buscándole se encuentra uno aquí me encontré uno de la marca chameja pegue mucho en rosadito muchísimo que está llegando 21 dólares por este tiene su gorrito bien hermoso un chiqui en white en gris tiene un cierre citó aquí como una bolsita 20 por este chiqui en white en rosadito de 25 1 de nick y nada más que esté la tela se siente un poquito más delgadita este sale a 18 dólares se andan buscando ropa grande este es el lugar a venir tienen 5 x 4 x 3 x 2 x creo que a 1 x no creo que empieza en el 2 x dejen me aseguro antes de echar las mentiras no si empieza en el 2 x así que si estaba correcto pero siempre tienen bastante ropita mucha tiene dibujitos al frente pero si encontramos así como está miren 2 x de la marca que es 20 dólares venga para acá me gustó también en 2 x así que ropa bonita y en tamaños grandes a ver miramos a ver qué tienen en la 4 x vamos de metiches saber que encontramos tienen esta de 6 dólares que es el tamaño más grande tote que tiene mucha de 7 dólares yo lo que ando buscando es marca 8 dólares esta me imagino que va a ser de más de 3 esta carita sí creo que de marca más van a tener en los tamaños más pequeños como el 2 x a ver aquí parece que hay una de la marca 10 pero va a ser tamaño más pequeños 2 x si mejor nos regresamos a las 2 x para decir que es donde está lo más bueno miren una sudadera de la marca que es un suéter como lo quieran decir creo que sudadera sale a 30 dólares y es así de grandota en negro una camisa michael kors en 2 x por 19 dólares se me hicieron bonitas estas dos pues voy a pasear miren nada de mezclilla de la marca chami a 40 dólares por ella esto también está muy bonito así que ya saben a dónde venir cuando anden buscando este tipo de mercancía camisetas de manga larga mucha cosa hermosa y muy pero muy pero muy buenas marcas esta tiene un extraterrestre ahí y es de 19 dólares a ver si encontramos otro suéter citó esta es una rompe vientos y sale a 30 dólares la marca es la tumba como la ven esta también está muy bonita 3 x una chamarrota pero está calientita miren ese interior bien calientita la marca no se la encuentro dice que es de 20 dólares no se salgan está bien barata no es de marca reconocida pero está pesadota y calientita calientita está hecha de eso h&m parece que dice h&m no de la marca levi's esta es en 3x y sale por 40 dólares es así con su gorrito el gorrito bien calientito esta es hermosa de la marca yes sale al bajo precio de 43 tiene cierre en la parte de arriba que bella aquí la tienen en diferente estilo esta sale a 40 dólares cierra con un botón aquí y es así de bella deleitan sus bellos ojitos con estas preciosuras la verdad que todo está hermoso ahí tienen arriba una incline bueno les enseño esta primero porque está aquí abajo en line west 28 dólares cierra en la parte de arriba tiene un compartimento aquí y otro a este lado cadenita y luego corre ajustable miren esta que bonita de la marca alisa que bella sale solamente 20 dólares tiene cierre ahí y de adentro miren como es no tiene que ser caro ni de marca para estar hermoso la verdad está bellísima la bolsa allá está la incline de la que les hablaba esta sale a 35 dólares ¿a poco no les encanta a mis amigas toda la mercancía hermosa que tienen aquí? ¡uh! que belleza cierre aquí otro cierre ahí y este compartimento de aquí viene incluido con un tarjetero les digo les digo que ustedes me hicieron adictas andar aquí esculcando mis amigas ahora no quiero salir de las tiendas y antes la verdad para serles honestas casi ni me gustaba ir de compras pero poco a poquito me han hecho una adicta descontrolada no se crean bueno un poquito miren otra 33 dólares de la marca Aldo pero a todas las personas que les platico dicen ¡ay! pues si quieren que no te andas gastando tu dinero y pues si verdad me ando gastando el de ustedes ¡ay! 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 ¡qué belleza! todo todo está hermoso miren acá tienen las guías en otro color 40 dólares por estas son igualitas que las otras tiene su candadito ahí colgando muy hermosa igual cierra con un botoncito ¿cómo puede ser que haya llegado tanta mercancía hermosa en estos diguitas? ¿cómo es posible? miren otra pero esta es de la marca Rossetti 1, 2, 3 compartimentos y el precio de ella es de 15 dólares correa súper delgadita siento como que me lastimaría esa correa esta ya la miramos el otro día ¿verdad? como que se me hace muy parecida o muy conocida miren arriba están las mochilitas una salmoncito la otra cafecita son de 40 dólares están bellas, bellas, bellas y a ver ¿qué es esta chiquita? esta aquí por chiquita la vamos a enseñar sale a 25 dólares es de la marca French Connection ¿pero qué le vamos a meter a esa cosititita? ahí tienen otra les digo que esas se me hacen bien hermosas 18 dólares miren ahí sentadita y calladita está esta Yes trepada arriba de la naquel 20 dólares por ella no quería que la miraran se nos andaba escondiendo tienen esta Calvin sale a 50 dólares tiene cierre al frente otro cierre y otro cierre y miren su correa amplia y bien bonita con su nombre en todas partes qué bella acá de este lado llegaron unas pañaleras de la marca Yes miren lo grandotas que están son así y salen al precio de 50 dólares cierran la parte de arriba ahí tienen otra en grisecito pero esta es tipo mochila esta sale a 60 dólares y aquí tiene también sus agarraderas para la carriola qué bonitas todas ya no la puedo acomodar ahí está miren aquí llegaron estas otra vez estas son de la marca Reebok salen solamente 15 dólares tienen cierre en la parte de arriba bien espaciosas ahí le pueden meter de todo a ver creo que también las tienen en negro miren iguales a estas y me imagino que van a ser del mismo precio sí 15 dolaritos miren la miniatura que es una mariposa de Betsy Johnson por 20 dólares sí es una mariposa qué bonita me gustó no me acuerdo si ya miramos estas yo sé que en gris sí las habíamos encontrado pero en café no creo 35 dólares por ella de DJ Anuay bien hermosa cierran la parte de arriba sale a 50 dólares qué bella verdad bien chulo la bolsita Nine West 20 dólares por esta y es así hermosura de Steve Madden sale a 25 dolaritos y la correa no se diga está preciosa trae su monedera incluido sus agarraderas y cierra con un botoncito qué bella miren se llenó de relojitos uy mamacita por mi mero me iba para atrás me pasa todo el tiempo estos son digitales de Lilo & Stitch que tiene ahí una hojita 8 dólares me imagino que todos van a ser de ese precio aquí tienen uno de unas princesas son así y luego tienen este by Skechers es el que hace el reloj es así y este sale a 8 dólares también y luego miren de los Avengers imagino que va a ser el mismo precio aquí tiene uno del tiburón y también los Skechers miren qué bonito dice que son los 12.7 mentiras y llegó mucho relojito para mujer vean ese de Steve Madden en un color lilita sale a 25 dólares también digital de Ellen Tracy bien hermoso este sale a 17 dólares miren esos qué bellos este también es un Ellen Tracy me gusta que tiene la carita como rosadita otro de Ellen Tracy pero este tiene la carita negro dice que son diamantes genuinos 20 dólares por él Jessica Simpson de 17 dólares este miren son dos en uno para él y para ella de U.S. Pulo 30 dólares por estos qué bonito todo otro bien hermoso de Daisy Fuentes 17 por él imagino que va a ser el mismo precio uno de Lexus Vendell con bastantes brillos este sale a 20 dólares el Juicy Couture también está bien hermoso en lentecitos tienen lleno a ver vamos a mirar algunos ok estos salen a 10 dólares son de Nenela Ford son así de lado Jones of New York parece que son de 10 dólares también miren en verdecito gris qué color es aunque no le haya 10 dólares otros de Jones sí están muy bonitos me imagino que van a ser del mismo precio sí también 10 dólares y estos cuadradotes me gustan son de Rockerware y 10 dólares qué bellos ¿verdad? 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 Miren aquí en las cosmetiqueras Parece que hay algunas bonitas Vamos a ver esta De Juicy Couture Un compartimento solamente Sale a 10 dolaritos Y es bien peludita Suavecito el material Una Yes emplateadito 13 dólares por ella También es un compartimento solamente Miren si no las quieren peluditas Aquí tienen esta Que es de la marca Nine West Y sale a 8 dólares Y parece que las tienen en color negro también Aquí está otra peluchina Que es así Bien preciosa Esta tiene este compartimento Este y luego estos dos ¿A cuánto sales mi amiga? Dice que es de 17 dólares Adentro del cierre Tiene otro cierre Qué bonita Y esta otra en rosadita también Hermosa Es vegana De Kendrick Hiley Sale a 9 dólares Así Tiene su agarradera aquí Esta que es Con florecitas De 10 dolaritos Y la marca Es esa A ver Aquí encontré algo De Hello Kitty Pero qué es Te seguro que van a ser Como aretitos Es una cadenita Con su florecita Y sale a 12 dólares Está preciosa Creo que aquí tienen una más pequeñita De Juicy ¿No? Sí miren Solamente un compartimento ahí 13 dólares por ella Tienen mucha de esta Que son así Tiene su agarradera ahí Y sale a 6 dólares A ver Estas con florecitas Súper pequeñita En 4 dólares En la sección De maquillaje ¿Qué son estos? Aceites para los labios Pero tan grandotes Salen a 5 dólares Labiales BB Tiene todos estos colores Y estos son de 6 también A ver Creo que los de atrás También son de la marca Verdad Y sí Nada más que los colores No se alcanzan a mirar muy bien Estos salen a 6 Chapsticks En 4 Más aceite para los labios Esto se mira más normalito No como estos tubotototes Miren Plumpers Sí Estos son de 6 también Y aquí tienen otros Que también son Gel para los labios Con vitamina E Mismo precio Más lipsticks Mismo precio Parece que todo es de 6 Y más labiales En 5 dólares Estos son lipsticks líquidos Y son de 6 dólares Aquí tienen aceites para los labios De la marca BB En 7 En la sección de hombre También llegaron chanclitas Así De la marca Yes Las tienen en negro Pero creo que nada más Encuentro un par de estas 23 dólares En tamaño 10 Y estas Me imagino que van a ser Del mismo precio Son tamaño 11 Y acá arribita Déjenme voy despacito Para no marearlas 23 dólares También las tienen En 12 12 Y 10 Y luego Tienen chanclitas Salidas Tienen un poquito De todo Y miren las bellezas Que me encuentre acá Tommy Hilfiger 15 dólares Por estas Que están a muy buen precio Las salidas Salen A 17 dólares Tienen Tommy así Estas son tamaño 9 18 dólares Por estas Tommy así En tamaño 12 18 Una CK En tamaño 12 20 dólares No mis amigas Aquí hay chanclas Para aventar Para arriba Tamaño 11 Esas Otras 11 De la marca CK Acá tienen Un poquito más De Estas 10 10 en azul Ah no No es 10 Es Tommy En 9 Ahí tienen las negras Ah ya tienen más arriba 12 y 11 Qué bonito todo ¿Verdad? No pues sí Mayita Bien hermoso Mis amigas Si escuchan algo raro En el audio Es que les ando grabando Con otro celular Porque ya mate a uno Así que traigo el otro ¿Ok? Y ya este Ya está a punto De también colgar los tenis Así que Vamos a mirar Poquitos zapatos Y nos vamos ¿Ok? Porque la verdad Ya las pilas No me alcanzan Para nada Mis amigas Miren estos brillos ¿Qué son? Son report En 7 y medio Salen a 22 dólares ¡Qué bellos! Mucho Con piedrita Está llegando Tajari 10 dolaritos Miren estos No sé si se los enseñé El otro día Pero están hermosos Son en 8 y medio 16.9 Ahí tienen El precio que era antes Y el de ahora Son de Mark Fisher Estos pumitas Creo que si se los enseñé El otro día ¿No? De 40 dólares Son así En 7 y medio De botita Bien bellos Aquí hay zapatos Para todas No se me pelinen ¿Ok? Para todas Les puedo encontrar algo Dicen Cállate Mayita Y ponte a enseñarme El canción Antes de que se muere El celular Forever En 7 y medio 17 dólares Y miren Aquí están otros De Nine West Creo que ya los miramos El otro día ¿Verdad? Salen a 25 Top moda En 13 dólares En tamaño 10 Para andar bien A la top moda Todas nosotras Último par de zapatitos Y nos vamos Porque ahora sí Ya se acabó aquí Mis amigas 27 dólares Por estos De Mark Fisher Qué diferentes Y estos creo que Se los mostré la otra vez ¿Verdad? En tamaño 8 28 dólares Bueno Adiós Cuídense mucho Que el eterno me los bendiga Bye Bye ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.